Fue aprobado en segundo debate, en plenaria del Senado, la iniciativa de la senadora Ruby Chahui, que busca reconocer al ritmo del porro y al Festival Nacional del Porro de San Pelayo como manifestación del patrimonio cultural inmaterial de la nación. Precisamente este proyecto de ley que está en su segundo debate, lo que busca es que el porro, este ritmo tradicional de la sabana, de Córdoba, de Sucre, de Bolívar, y el Festival Nacional del Porro de San Pelayo en el departamento de Córdoba, pues sea catalogado como manifestación del patrimonio cultural inmaterial de la nación, se postule en la inclusión de la lista de patrimonio cultural inmaterial del Ministerio de Cultura. La senadora explicó que con el proyecto de ley se autoriza a la nación a asignar recursos presupuestales para el fomento y la protección de las muestras culturales vinculadas al porro. Y también se establece el plan de salvaguardia y se autoriza a la nación a asignar recursos para el fomento y la protección de estas muestras culturales. También plantea la posibilidad de que departamentos y municipios puedan asignar recursos con el fin de que se conserve y se recupere estas tradiciones asociadas al porro y a su festival. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!